La Policía Nacional confirmó la muerte de un agente que se encontraba en labores de erradicación de cultivos ilícitos en zona rural del municipio de Tarazá, Bajo Cauca. La víctima fue identificada como Luis Carlos Gamboa Girón, de 25 años de edad y originario de la ciudad de Santa Marta. A través de su cuenta de Twitter, el general Óscar Ateortúa, director de la Policía Nacional, rechazó los hechos que produjeron la muerte del agente e informó que se están realizando acciones para esclarecerlos. Gracias por ver el video.